¿Esta será la tercera y será la vencida el que quiere ser gobernadora del Estado de Jalisco? Bueno, yo creo que si nos ponemos a revisar la historia, el Faxo Amiterrán compitió siete veces, pero yo aspiro a que esta sea la tercera y la definitiva. ¿Por qué? ¿Por qué quiere ser? Pues porque la vocación de los políticos nos lleva en la búsqueda de espacios para poder servir a los demás y de mejor manera. Porque el Estado está viviendo una crisis que no habíamos vivido y de la cual necesitamos que haya mando y firmeza para la toma de decisiones. Yo siento que tengo posibilidades de generar las condiciones para hacer lo que el gobierno debe ser. O sea, el gobierno tiene que poner todo en su lugar para que haya herramientas suficientes para que la convivencia de los jaliscienses sea la mejor. Entonces, por eso. Bien. Licenciada, usted, ¿cómo ve al Estado? ¿Cómo ve las elecciones que hubo este fin de semana pasado? ¿Y cómo lo ve aquí en nuestro Estado? Yo creo que no podemos comparar un espacio con otro. Primero, nosotros tenemos un esquema de oposición. Somos un partido que tiene muchos años ya en la oposición, por desgracia. Y nuestro trabajo ha sido el que mejor se ha podido hacer, pero no podríamos comparar, creo que ningún Estado con otro. Y además, yo quisiera decir que yo acostumbro, como norma, no generar esquemas de triunfalismo y generalizar tampoco. Para encontrar que el PRI recupere el gobierno del Estado de Jalisco, se necesita trabajar mucho sin improvisaciones, sin ocurrencias, y con una gran convicción de que lo estamos haciendo bien y que lo vamos a hacer bien. María Esther, te saluda a Gabriel Ibarra. ¿Cómo te va? Gabriel, qué gusto saludarte. Para que veas de vez en cuando vengo aquí a Conciencia del Aire. Sí, ¿verdad? Y cobras todas las quincenas, seguramente. Pues ojalá, María Esther. Lástima que no, ¿eh? No. Lástima que no, pero bueno, aquí hago la lucha. Oye, María Esther. Sí, hola. Entonces, ¿quisieras cambiar la historia de Jalisco? Bueno, sería muy, este, un poco elegante que yo lo diga. ¿No te gusta ser presuntosa? Pero bueno, si tú lograras ser candidata y gobernadora de Jalisco, pues serías la primera mujer, este, en asumir tal responsabilidad. Eso es cierto, como me tocó ser la primera senadora. Así es, así es. La primera y única senadora propietaria en el Estado de Jalisco. Oye, María Esther, ¿y tu plan B cuál es? En caso de que no se pudiera dar la candidatura, ¿cómo ves la senaduría? No lo he pensado. Que eres una parlamentaria que ya le entiende muy bien a estos asuntos del debate, del asunto parlamentario. Y bueno, pues creo que es una buena alternativa también. Todos los espacios del partido son interesantes y además uno lo hace con gusto, los disfruta y los vive intensamente. Yo fui presidenta desde mi seccional, que es el espacio más pequeñito que tenemos en el partido. Y fui delegada del municipio más pequeñito de Acatica. Ahí empecé mi carrera política, pero no lo he pensado como un escenario. Estoy muy concentrada en la tarea de alcanzar la posibilidad de la candidatura. Ahora, yo veo, la verdad, la verdad, María Esther, veo complicado que puedas lograr la candidatura a gobernador. Y no porque no tengas capacidad. Uno de los factores que creo que pesan es el hecho de que tú estás más allá en el DF que aquí en Guadalajara. Respecto al asunto federal, es una ventaja, Gabriel, porque los gobernadores necesitan conocer las instancias federales casi como la palma de su mano. Y quiénes son los que toman las decisiones o quiénes son, cuando menos, los que en las instituciones realizan los programas que van a dar a los estados. Y es necesario que alguien que ha tenido la experiencia como yo de estar en estos espacios, pues pueda participar y no tenga que hacer antes salas. Entonces, dedazo puro en el PRI para que llegue esa candidata. No entendí lo primero. Que si dedazo, o sea, por dedazo, como estás en el Distrito Federal, donde se decide... No, 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 no. Es que Gabriel dice que estás en México y va a ser más difícil que consigan la candidatura. Primero voy y vengo. Y segundo, eso me ha dado la ventaja de que puedo pasar sin hacer antes salas en los espacios en donde se toman las decisiones en las secretarías de Estado, por ejemplo. Y que conozco la estructura tanto del Poder Legislativo, el Poder Judicial, y que eso me permite, en el nivel central, hacer las cosas con mayor rapidez y mayor eficiencia. Es poner el conocimiento y la experiencia que me da el ir y venir al servicio de los jaliscienses. Ah, ya entendí. Ah, mire. No, no, sí, sí, sí. ¿Usted confía en las mujeres? Sí, sí, no sé, confío. ¿De la ordenadora para decirle que...? Yo confío la quincena a mi mujer nada más. Yo no dudo, Maristar, de tu capacidad, pero el asunto es que en el Jalisco y en el México de hoy se tiene que tener mayor presencia en la localidad que en el DF. Es la debilidad que advierto. O sea, no dudo de tu capacidad, creo que de las mujeres periodistas y de los políticos periodistas indiscutiblemente que eres de lo más completo que tiene Jalisco. Pero, por ejemplo, en las encuestas que se han estado realizando no apareces en estas y no apareces porque, bueno, no te ve mucho la gente aquí, te ve más en México y creo que en ese sentido tienes una gran desventaja. Mira, Gabriel, yo creo que las encuestas, yo siempre digo que hay tres tipos de mentiras. Las pequeñas, las medianas y las encuestas. Y eso está comprobado ahora que vimos, por ejemplo, en Nayarit, el resultado donde se esperaba que Acción Nacional tuviese la gobernatura, según las encuestas. Y también creo que la lejanía física, por cuestiones de trabajo, porque eso ha sido, yo no he estado de vacaciones en el Distrito Federal. Este, la lejanía física no significa la lejanía en la comunicación con los jaliscenses. Que no salgan los medios, porque no soy funcionario público de allá y porque no, pues yo nunca voy a trabajar para los panistas. Este, que no esté inaugurando obras y demás y haciendo cuestiones de oro pelo, bueno, esa es otra cosa. Pero lo que estoy haciendo es mi trabajo y lo que tenemos que definir son perfiles. Los perfiles adecuados para el momento que exige el Estado. Pero santo que no es visto, santo que no es adorado, Bonister. Pues te digo que hago lo posible por estar en los medios, pero bueno, pues no, no es... Bueno, ya estás en Conciencia al Aire. Estoy con ustedes y eso es lo que más quiero. Así es. Eso sí. ¿Qué más quiero, Modesto? ¿Qué más quiero, Nadia? Sí, sí, sí. No, no, pues yo tiene, sabe que yo sí estoy de acuerdo. Ahora. Bueno, pues apoyo de género. Ahora, 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 Manester, ¿cómo ves al PRI de Jalisco? ¿Cómo ves a los PRIistas jaliscienses? Y te lo pregunto en el contexto de la elección del Estado de México, en el contexto de cómo se eligió un candidato, cómo el PRI del Estado de México salió unido y cómo, depende de cómo se le vea, seleccionaron al mejor candidato o al menos malo y no se fracturó. ¿Tú crees que esto podría darse en Jalisco en este proceso, al final de este proceso de selección de candidato, de que no se, que no choquen, que haya madurez de parte de los PRIistas, de los principales actores? Mira, yo espero que así sea, y reitero, no podemos comparar un espacio político con otro, pero en el Estado, para decirte, en el Estado de México, quien resultó gobernador electo y pronto tendrá su constancia de mayoría, no era el que encabezaba las encuestas, por decirlo de alguna manera. No fue más que una herramienta de trabajo la encuesta. Sí, claro, claro, no se puede comparar un Estado con otro, pero sí el resultado, o sea, el resultado es que el PRI sale unido, seleccionan un buen candidato, no se fractura, y bueno, fue un factor que incidió en un resultado también muy satisfactorio. Bueno, nosotros debemos poner nuestro granito de arena para que así sea, y digo nosotros, todos los que estamos en el partido, pero yo te quiero decir que antes que eso, y ahora sí incluyo a todos los partidos políticos, como Jalisco es atípico, tenemos que generar confianza en la ciudadanía, porque la ciudadanía tiene un gran desencanto por los partidos políticos y por las instituciones. En las charlas que yo he tenido, que claro, no publico en los diarios ni salgo en la televisión, pero finalmente he estado, pues tengo más de dos años haciendo trabajo de convivencia con jaliscienses de manera frecuente, continua y muy cercana, hay una gran desconfianza. Entonces tenemos que iniciar generando una confianza ciudadana que les permita a ellos creer de nuevo en la política, porque la política solo les ha traído problemas, y las decisiones políticas solo les han traído problemas, y problemas que no son menores. Aquí está un amigo tuyo, Marister, que forma parte de esta mesa de análisis, y que se muere por saludarte y por hacerte una pregunta. Alejandro Antiveros. Alejandro, qué gusto. Marister, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Igualmente, compañero. Finalmente sigues siendo diputado toda la vida, acuérdate. Oye, Marister, te agradezco mucho. Yo coincido, o sea, tiene los merecimientos, tiene la trayectoria. Yo estoy de acuerdo que cuando regresas no te has ido tú de Jalisco, es evidente que tienes una gran comunicación, tienes tus casas de trabajo, tienes tus vinculaciones, pero yo veo, Marister, coincido un poco con lo de Gabriel. Tú eres muy inteligente y has de tener una estrategia ya bien delimitada. Yo creo que sería muy oportuno, aunque me vas a decir que cuando el partido dé la anuencia, cuando se vengan los tiempos. Pero yo creo que sí sería muy honesto de tu parte pedir licencia y venirte de tiempo completo. Yo coincido que las capacidades, merecimientos, trayectorias la tienes. Pero querramos o no de las encuestas o de los posicionamientos, sí es importante que te vinieras de tiempo completo y exclusivo, porque quedan pocos meses. Evidentemente son ahorita los dos meses de vacaciones, vienen los panamericanos, los alcaldes están haciendo su trabajo, el senador Ramiro Hernández está haciendo su trabajo, tú el tuyo, Arturo Zamora. Pero yo sí vería, inclusive sería una muestra de lo que te ha caracterizado siempre de ser una mujer muy honesta, muy definida. En solicitar licencia y venirte a aparentemente esa desventaja relativa de las encuestas, que obviamente no has aparecido en las encuestas porque no te han encuestado tampoco. Pero yo creo que sí sería una señal más de tu congruencia política, que siempre la has tenido, pues el de solicitar la licencia y venirte a hacer un activismo permanente, porque también hay que reciclarse uno con las gentes. Efectivamente tú no te has desvinculado, pero hay nuevos actores, nuevas gentes, de las dirigencias, que sí sería oportuno. Hay nuevos dirigentes empresariales, aunque todos te conocen, dirigentes sociales. Pero yo vería, no sé si lo tengas tú contemplado en tu estrategia, que tú eres un agente muy atingente, el solicitar licencia y venirte ya de tiempo completo con esta honestidad que estás diciendo de tu aspiración. Mira, seguramente habrá que hacerlo y espero que pueda hacerlo pronto. Lo que sucede es que igual que tú, pues con trabajo, en el trabajo que realizamos, pues recibimos una compensación y yo esa compensación se la dedico a las casas de enlace. Y honestamente, como cabe decirlo, nuestro esquema no es de los millonarios en la búsqueda de una candidatura. Somos gente, parafraseando a nuestro amigo Luis Donaldo, que conociste tú también, somos gente que nos formamos en la cultura del esfuerzo y que hacemos nuestro trabajo con poco dinero y con mucho, mucho, mucho esfuerzo. Pero tomo en cuenta tu consejo, de veras lo valoro y me da muchísimo gusto escucharte. Nos vimos hace poco, diría yo, muy, muy rapidito en el traslado que hacíamos ambos a la ciudad de Guadalajara, pero te mando un abrazo, Alejandro. Gracias, y tú eres una de las gentes que prestigia el partido, te lo digo con toda honestidad. Ay, te lo reconozco mucho, Alejandro. Marister, me imagino que te motiva el gobierno que ha venido realizando Acción Nacional en los últimos 10 años para que tomes esa decisión de participar y buscar la candidatura. Hoy, precisamente, hacían un evento, o mañana, dos exgobernadores con Emilio González Márquez para demostrar que durante estos 10 años los panistas sí han sabido gobernar y han sido mucho mejor que el PRI. ¿Tú qué opinas al respecto, Marister? Ay, pues que lo mismo que me dice toda la gente cuando tengo las reuniones, yo no sé cómo se atreven a hacer este tipo de declaraciones cuando hemos vivido, no solo nosotros, 10 años más, prácticas generalizadas de corrupción, inseguridad, problemas de empleo, una educación de poca calidad, un esquema de salud que hay que revisarlo por completo. La seguridad social es realmente un fracaso. Entonces, ese, y te podría enumerar 20 temas más en los que ha fallado el gobierno panista. Entonces, y la gente lo reconoce, pero lo que necesitamos es darle la opción siguiente, decirle, muy bien, nosotros estamos de acuerdo con ustedes, pero necesitamos hacer un esfuerzo para rebasar todo esto que ya padecimos y reencontrarnos de nuevo para darle el entorno a Jalisco de la competitividad que se merece, la que teníamos hace tantos años, hombre. ¿Tú le ves tamaño a Emilio González Márquez para ser candidato presidencial, Marister? Yo creo que eso lo deciden ellos y ese es su asunto, así lo dejo, porque si pretendo ponerme o someter a juicio a quienes están aspirando, pues realmente perdería el tiempo. Yo estoy más ocupada en mis tareas de gestión, en mis tareas de atención a la ciudadanía y en la generación de un proyecto firme, de un proyecto con necesidad, con trabajo de equipo. Pero es nuestro gobernador, Marister. Bueno, pues desde el gobernador, pero pues ya vieron, les decía yo hace unas semanas, las 21 auditorías que le practicaron reprobó 19, pues entonces ahí están las pruebas y no se las hice yo, se las hizo la Auditoría Superior de la Federación. Pero esos son juicios que hacen y arreglos que hacen los panistas y ya ellos sabrán. ¿Cuándo empiezas a hacer tu primer evento masivo, como lo hizo Ramiro, como uno hizo también Enrique Alfaro, que Marister Sherman para destapar? Yo creo que eso va a tardar, yo no creo mucho en los eventos masivos, porque de hecho la gente lo dice. Pues para que te conozcan más. A ver, ¿cómo que para que me conozcan más? Bueno, los que no te conocen. Mejor sigo platicando con ustedes, le garantizo que me conozcan más. Sí, también. Oye, Marister, ya quedó claro, ¿verdad? A ver, porque yo soy medio lento mental. El juego de la gubernatura que buscas no es para buscar el reintegro de la senaduría. Lo que es más, ahorita te comprometes que la senaduría ni por asomo la aceptaría. Mire, la posición más cómoda sería quedarme y seguir haciendo mi tarea a nivel nacional en la búsqueda de ese espacio. Voy a hacer el esfuerzo y lo haré con todo lo que tengo a mi alcance y con el apoyo de muchos, muchos amigos de varias generaciones para encontrar la posibilidad de que gobernemos Jalisco. Sobre lo otro, pues ahí sí yo no puedo... Si tu partido te lo pide, pues lo tienes que aceptar. Pues mire, pero no lo tengo... No te pongas camisa de fuerza. Modesto te quiere poner una camisa de fuerza y no te dejes Maristero. No, pero además... No, qué tan facilita. No, Zavaldía, yo mire, he llegado a barrer la explanada del partido cuando así se ha ocupado. Yo sé que eres de muchos años, te conozco de muchos años. Yo sí te conozco. Acomodar sillas en los eventos y a poner sonidos y a pintar barbas. Acomodar sillas. Sí, soy soldado de mi partido, entonces lo que quiero ahora demostrar es que puedo ser buena gobernadora, no solo la primera mujer gobernadora, sino un buen gobernante en términos de Estado, de Jalisco, a quien tanto queremos. Si yo fuera como noticia, pues ahí vería a ver cómo buscaba un lugarcito y me colaba en una o en otra instancia. No, se trata de eso. Se trata de luchar para que ya nos vaya bien. La gente que tiene tantas necesidades se lo merece. No, se trata de eso.